Un segundo, vuelo otra vez, Miguel, le queda 10 segundos, esto puede ser el final. ¡Espere, espere! ¡Espera! 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 ¡Se le escapó! ¡Adiós! ¡No me lo creo! ¡Le vuela el fútbol terremoto a la frente! ¡Aaas! ¡Pum, pum, querido! ¡Mataron a Adriel Eduardo de mi corazón! Tenemos al primer jugador clasificado para las finales del mundo. Se llama Mohamed Light. ¡Ya lo conocen! ¡Otra vez más, Miguel! Vuelve a clasificarse a unas finales del mundo. Don Mohamed Light. A las puertas, mi querido Adriel Eduardo, mi querido. ¿Os acordáis de este momento? Adriel Eduardo, el héroe que terminó cayendo contra Mohamed Light. En una final durísima, abatido, destruido y hundido. Así quedó el dominicano. Pues bien, ha vuelto, ha conseguido reponerse de todo ello y venir a tratar de conseguir su billete que lo lleve a las finales del mundo de Clash Royale. En el día de hoy te traigo un vídeo espectacular. Un nivel increíble. ¿Conseguirá Adriel Eduardo llevarse ese billete a las finales del mundo? Déjame los comentarios. Recuerda que cada día te voy a traer un nuevo vídeo. Y el próximo sábado, día 15, las finales del mundo. Todo se va a saber. Y durante esta semana te voy a traer el mejor contenido para que no te pierdas cómo está siendo la CRL 2024. Y recordad que también me podéis apoyar utilizando el código REBOLEMAR en la tienda de Clash Royale y todos los juegos de Supercell. Y compartírmelo por las redes sociales. Muchísimas gracias chicos y disfrutad del vídeo. Miguel, 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 prepárate porque viene el mejor jugador de toda la República Dominicana, papá. Viene Adriel Eduardo. Aquel niño de 11 años que lo vimos en la CCGS, Muñoz, ha vuelto en su mejor estado. El primer mes Mohamed en la rebatura está en las finales del mundo. Quiere volver a colocarse. Si gana Miguel, si gana está Adriel y ya está 100% clasificado, ¿no Miguel? Yo creo, si gana este B.O. 3. Miguel lo tiene. Si gana lo tiene, ¿eh? Si gana lo va a tener. Y ahí te estoy dando. Cuando arranque esta me avisáis que sale Miguel y canta una de Bad Bunny. De Bad Bunny te canta una Miguelito, ¿no Miguel? Un poquito de Bad Bunny y de Don Omar también, ¿no? Maestro o no. Pero que haga falta. Pero que haga falta. Ahí estamos. Sigo sacando luego ganadores, muchachos. No preocuparos que voy a hacer más ganadores. Marco no ha contestado en Twitch, ¿eh? Ahora vuelvo a hacer luego otros sorteos y no. Estoy esperando saber... Sí, me salgo en el Miguel. Lo que pasa, Patu, querido, es que ahora mismo tengo la mente un poco bloqueada, ¿no? Pero seguro que sí. Me mete para ir a la... Miguel, ¿estás jugando ballista? Eh... Rainbow, ¿eh? Es un maestro. Es un titante un poquito, ¿no? Madre mía. Es un titante un poquito el de Picant. Que le llamaba Miguel. De Picant, ¿no? Que te gusta decir a ti, Miguelito. Avisadme cuando empiece, muchachos. Para que lo podamos poner. Fíjate cómo son las cosas. Que luego se va a hacer un 6-0 fácil. Y el mes pasado casi se queda fuera del grupo. Sí, o sea, está la cosa. Ahora actualizo, corre, querido. Luego la vuelvo a actualizar cuando termine para que... Ahí está, la cosa es cómoda. Poetazo que viene. Que viene colocando, que ya te viene cayendo. Ahí está, ya te he puesto la código. Trata de poner ahora ese caballero evolucionado. Vamos a ver ahora a Briere Eduardo. Mugi, chicos, no clasifico. Como quedó Mugi, pues no clasifico. Se quedó a las puertas. Un... Un jugador llamado Lord Pablo... Empiezo a grabar el modo. Vale, Muñoz. Le coloca la torre de Tisla. Trata de frenar caballero por parte de Rainbow. Pilla las últimas dos del modo, ¿no, Miguel? Bueno, las últimas dos. Bueno, perdón, este y la otra que has sabido. Vale, perfecto. Vale, dale, maestro. Le coloca la ballista. Trata de bala, la colocaba caballero morderito. Y tiene que meter ese veneno. ¿Miguel va a poder atravesar esto, Adrién, o no? O va a meter autobús Rey muy a base de cohetes y le va a terminar ganando. Déjame que me ponga la partida. Vale, maestro. Empieza ya los cohetazos. Eso es lo que te digo, ¿eh? Ya sé por qué no lo dio al principito, ¿eh? Corderio evolucionado. Le queda al principito también. Tiene que activar la habilidad. Activa la habilidad. Está por ser buena, Miguel. Esta, para que la gana Adrién tiene que conectar el mortero. O sea, a base de mineos ya no gana. Pues defendía bien Rainbow. Y el problema es que encima entre el... ¿Cohete? Ahí está. Ahí está. Pero viene cohete para que la gente entienda los patrones del juego. Porque hay una torre testa en el puente que le bloquea el paso a Adrién, al menos de momento. Por eso tira el cohete ahora, porque no le pueden presionar y quedarse en desventaja momentáneamente le da igual. Pues ahí estaba la aplicación del profesor. Le pone los murciélagos intentando. Caballero, protegiendo. Lo intenta lo que dice Muñoz. Tiene que llegar a la torre con ese mortero. Miguel, lo veo complicadísimo, ¿eh? Por tres del Ixit va a empezar a rotar. Realmente los tubules. Veremos si Adrién tira magia. Lo sigue intentando. Mira, mira, mira. Papá, ahí está esta. Esta puede ser buena. Los murciélagos, a veces, bueno, consigue rapar. Le va a meter otro cohete, Miguel. Y esto se va a quedar a cohetazo, ¿eh, Muñoz? Es la última. Le tiene que poner todo a Adrién Eduardo. Le pone el veneno. Lo intenta el dominicano. Le pone el cohete. Uno a cero. Venga, arranca Adrién Eduardo. ¿Iba 4-0 Adrién Eduardo, Miguel? Sí. ¿Por qué era tu mala torre, la Coco? Buf. Tu mortero está ahí, siendo inútil ahora mismo. Colocando gigante eléctrico, barbaro. No sé gigante eléctrico, si pega un poquito ya es rentable. Fíjate. Gigante eléctrico defensivo te diría cuando tengas siete. No, con un tornado y confiar en las torres. A mí me gusta hacer esos tornados porque si el rival te hubiese seguido espomeando al medio, ¿qué? Hay que seguir haciendo unidades. Venga, vamos a ser comadre de Eduardo, chicos. Ahí te digo que un gigante eléctrico al medio... Sí. Llegaría fácil, en principio. Se la puedo liar. A ver, le coloca el monje. A ver, a Adrién Eduardo, chicos, que tiene que ganar la partida, ¿eh? Muy importante que se trate de meter ese top 8. Colocando ya la habilidad del monje, dándose esos guantazos. Termina ahora bien. Le coloca ya el noble. Va a la carga. Lo pone en la parte delantera ya. A Adrién Eduardo le viene lanzado también esa. El vacío sigue avanzando con el gigante noble. Y dando la habilidad al pescador que se quería llevar al fantasma de medio. Tornaba hacia atrás. Tengo que ver mucha ilícita por parte de Rainbow. Y le va a pegar una. Le va a pegar dos. Le va a pegar tres. ¡Bum, bum! En la torre de Rainbow, papá. ¡Cómo te juega el dominicano! ¡Adiós! Pero que una Miguel como a él, como a él, yo, a Adrién, ¿eh? Miguel, ¿qué tal te pareció? Sí, Adrién, cuando lo conociste en persona allí en Finlandia. Los hizo de traductor con el community manager. Sí. ¿Verdad? Verdad, verdad, verdad. Esa, si fue la cena en la que estábamos Rubén, el community manager, Adrién, tú y yo. Y estábamos haciendo las preguntas. Bueno, era el developer, ¿no? Era... Sí, uno de los desarrolladores. Desarrollador, era el desarrollador de... Estuvimos ahí haciendo preguntas. Y me acuerdo que tú le estabas diciendo a Adrién que te pasara el pan o algo de eso. Esa cerita fue buena. Pero era para... Pero era para... Fue lo mal que cicló el rayo. Ah, para por la dos rayos, eh. Venga, chicos, y esta la va a ganar. Va a poner a Adrién, Eduardo. Va a poner a Adrién, Eduardo. Va a poner, va a poner, va a poner el 1-1. Mira, 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 mira. Venga, cómo te pega eso. Pa, 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 pa. ¡Pullo! Venga, Miguel. Vamos volando, eh. Me quedan 10 segunditos a la parr... Tío, Adrién, Eduardo. Voy a ver también cómo va Pedrito, que no me lo quiero perder. Cómo me ha querido Pedrito. Ese tipo parece que se había retirado, pero sigue jugando, eh. El asiático. 1-1 de Adrién, Eduardo. Vamos a por la tercera y definitiva de la pantalla. Si ganas, estará clasificado, eh, chicos. Venga, vamos. Venga, arranca, Adrién, Eduardo. Miguel, 1-1, sería Adrién, Eduardo. Clasifica, da igual. Lo que ocurra último, porque está 100% clasificado. ¿Hay que confiar en Dominicano o no? Sí, obviamente. Padre, Adrién. Padre, Adrién. Venga, a nosotros, Adriéncito. A seguir confiando, muchachos. Bueno, eh... ¿Y Pedro cómo iba, Miguel? La partida de Pedro, ahora mismo. Porque si gana esta, se la va a jugar a la última, creo que vamos a hablar. Pero tiene que ganar también la suya, eh. Lo digo. Pompeyo, chicos, perdió. Pompeyo está eliminado. Pompeyo va a disfrutar de la final. Pedrito va 1-1. Pedrito va 1-1. Vale, o sea que Pedrito tiene que ganar y jugarse a la última, ¿correcto? Yes. Ganar y esperar el resultado. Vale. Por eso, vamos a ver los que se la jueguen en la última. A ver, colocado. Viene con la reina. Viene Adrién Eduardo. Padre, mira, lo tiene Adrién Eduardo. Ahora mismo a Rainbow ya controlado, eh. ¿De dónde era Rainbow, Miguel? Este era amigo tuyo, ¿no? Este no juega contigo en aquella Superliga. ¿Han hecho algo de eso, Rainbow? ¿O no? ¿De cómo? Este no es. Aquel era... Aquel que jugaba en Clash con nosotros. Se para Rainbow, ¿no? Sí, pero no es este. Ah, vale, yo lo sé. Pues se para Rainbow también, ¿no? Este Rainbow, este de la GKR. Claro, claro. ¿Y este no era amigo tuyo? No, el de Clash era... No sé, de un país... No sé, a Noruega o algo de esto. ¿Y este dónde es, Miguel? De la TAM. ¿Y este de la TAM? Sí, de la TAM. ¿De la TAM? No sé, Miguel, tú no sé. ¿Tú eres el analista, maestro? Por eso te pregunto. Pues yo soy analista de la partida. De Honduras, de Honduras. Lo ha acertado. Lo ha dicho bien, ¿eh? Ha dicho espectacularmente. Mira, mira, papá. Le está dando el de la República Dominicana. Que de momento se está poniendo con todas las cosas a ritmo. Porque ya está a tiempo de clasificado. Y vamos a cantar la clasificación de Adrienne Eduardo. Todos juntos en directo, chicos. Cántenla. Porque Eduardo, si te gana esta partida, estará la final de mensuales del próximo sábado. Hay que confiar. Vamos, Eduardo, mi niño. Los muchachos están contigo. Todos están contigo, Eduardo. Le activa la habilidad esa reina. Adrienne se lo quiere quitar de en medio. Mira, papá. Cómo le pone la Valkyria a Miguelito. Mira, 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 mira. Cómo te juega el dominicano. Le trata de poner esa bandida. Desciende el Rainbow. Era de Dinamarca, me dice Miguel. El de Dinamarca. Miguel era compañero suyo y él ni lo sabía de dónde era su compañero. Imagínate que Miguel jugó con él y ni sabe cómo era. Pero tú lo has dicho. Miguel de Noruega, ¿no? Noruega, sí. Noruega de Dinamarca. No te has quedado lejos. Ha pegado el palo, ha pegado el palo. Ardentoda se ha retirado el competitivo del Claro y Ardentoda se va a dedicar ahora mismo a crear contenido. Eso puso en Twitter ayer. Tratando ahora. Le pone la torretera a Eduardo. Queda el último 50 segundos. Quiere cerrar la partida. Se la quiere llevar. Vamos, Eduardo. Queda una ronda más. Y Roger, mi niño, una última ronda queda. Y aún hay gente y grupos en juego. Rotando a los bárbaros. Últimos 35 segundos, Muñoz. Joder mía, mamá. ¿Qué te parece? Mira, mira. Apúyala a la millón. ¡Cántala, Miguel! Porque tenemos a Adrien Eduardo. ¿Qué te parece muy loca la partida de la derecha? A las finales del mundo. Perdón, a las finales no. Al top 8. No quiero mofarlo. Top 8, Adrien Eduardo. Vamos, mi niño. Nos vemos el próximo sábado, ¿eh? Sí.